Como parte de los trabajos de dignificación histórica de los cementerios de Aguascalientes, el Ayuntamiento del Municipio Capital ha realizado diversos trabajos que van desde restauración, recorridos históricos y hasta diferentes ponencias a nivel nacional, mismas que ahora contarán la historia de Aguascalientes en el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales a realizarse en República Dominicana. Curiosamente nos involucran en esta administración para realizar los nuevos recorridos históricos y a partir de ahí empezamos a dar conferencias a nivel nacional. Hemos estado en el Museo Nacional de Antropología compartiendo algo del arte funerario de los panteones de Aguascalientes. En este caso ahí se expuso los panteones de la Cruz y de Los Ángeles. Estuvimos también en el Museo Nacional de San Carlos exponiendo en la Red Nacional de Espacios Funerarios que también se tiene en el país donde van gente de todos los estados y se concentran una vez al año para exponer los avances en torno a la conservación de estos sitios. Y este próximo año se mandó una ponencia para concursar e irla a exponer a la República Dominicana que es el 17 Encuentro Latinoamericano de Cementerios Patrimoniales. Aquí participan todos los países de América Latina, España y también este año parece ser que se enviaron ponencias de Francia e Italia. La voz encargada de contarle al mundo la riqueza histórica y cultural de nuestros campos santos será Giovanni Guerrero Ramos, coordinador de proyectos de la Dirección de Panteones del H Ayuntamiento Capital. Arquitecto de profesión y enamorado de la riqueza histórica de los panteones locales ha llevado la historia de estos a diversos foros nacionales y ahora lo hará de manera internacional pues a sus propias palabras los cementerios son un reflejo de la historia del pueblo y de su sociedad. El objetivo principal es promover y sobre todo cuidar el patrimonio funerario porque hemos visto que los panteones como tal tienen gran capacidad artística, gran acervo artístico y entonces este tipo de congresos o de encuentros sirven para saber qué es lo que hace cada país cómo cada sociedad reinterpreta lo que es la muerte y en este caso también es la conservación en sí del patrimonio de cada nación y los cementerios pues no están exentos de este patrimonio. La ponencia que ganó el derecho de representar a Aguascalientes y a México se basa en el arte funeraria de dos de los más importantes panteones de Aguascalientes. Pues la ponencia se llama los primeros cementerios civiles en la Villa de Aguascalientes y habla un poco de lo que es la historia de los panteones a nivel de la reforma ya cuando se le quita al clero la administración de los mismos hablamos de cómo llega este tipo de la idea del panteón romántico importada de Francia, de Italia ya en el siglo XIX hablamos de la ilustración, hablamos de todo lo que es el arte que encontramos aquí y del arte local que también fue muy importante y pues se siente muy bien porque al final de cuentas creo que los temas te van eligiendo tú no escoges el tema sino que el tema te va eligiendo y el destino te va llevando a donde tienes que estar y entonces los cementerios para mí se volvieron una forma de vida en los cuales te das cuenta que toda la historia de una sociedad la historia de una ciudad está reflejada también en estos lugares. Este tipo de ponencia se realiza a nivel internacional con la finalidad de resaltar los cementerios que están llenos de historia, arte y misticismo pues nos enseñan que en este mundo solo estamos de paso por lo que es importante dejar huella en las personas que nos rodean para que nuestra memoria perdure por muchos años. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.